A la derecha hay otro vehículo A la derecha ¿Qué ves? Nada Eso, ahora sí vamos bien Dale, sigue con la cortica Eso Estamos muy cerca Endereza, endereza, endereza De derecho ahora No te pegues mucho a la orilla, no te pegues mucho a la costa No te pegues Carlos, sigue derecho hacia el norte Mira el castillo allá enfrente Carlos, ¿tienes acá? ¿No viste el capucho? Dentro del castillo Esta es una zona marcada Nos vemos tres horas hablando del castillo ¿Qué castillo es? Es que siempre estás perdido Carlos ¿Y esa verga no está marcada? Sí Sí Ahí está el castillo Adentro del castillo Ya ves que esta estrella ahora Vamos al castillo Esta es la capital Esta misión es un salido Injugable Bueno, México, no hay gente de todo el pueblo ¿eh? Esto es fin de nieve, la verdad Creo que es Erick o no hay Ah, no, Erick se va acá Déjenlo quieto Erick, cuidado con las zonas Estas Bueno, ¿cuál es el tipo de formación aquí? 4-4-8 Todos los estrellas son bajísimos, weón Vamos Bueno, yo creo que es más o menos por ahí por donde marqué Por esa zona, vamos para allá No, vamos a por aquí, ¿no? Y se ve por la calle Sí, pero están hacia ese lado Yo en el oeste no veo a nadie Te seguimos, te seguimos, arte Tengo un tiro a los dos que están en la iglesia Espérate que nos acerquemos más, Erick Que lo visualicemos Sí, porque nos van a matar después ¿Y ese drone? Vamos a meter por el muelle Tengo un contacto aquí ¿Dónde? Veamos Sí No, no, no Veamos 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 Nos vamos por la izquierda, Carlos y yo, para acercarnos más. Sí, sí, yo noto que estamos a la derecha. Vente, Carlos. Vamos, Pau. Alguien me saca el Pau, ¿no? Sí, estoy acá al lado del muro, acostado. Ah, ok. Correcto, ahora flotó en dirección Foreste, Electro. ¿Y qué fue eso, marico? No sé, pero había una lunge de humo. Bolsa, vamos a abrir fuego. Yo tengo aquí el del stock. ¿Cómo? Bueno, den la orden, pues, Carlos. Ubícate aquí y busque contacto. Tengo uno visualizado ya. Ya voy, ya voy, que estoy detrás de ti. Vamos a esperar a que Carlos tenga contacto. Es que no puedo, dispara, está puro aquí, porque me ha puesto a dos. Vamos a poner en la calle. Bolsa, va a abrir. Sí. Dale tú, dale, este es puro aquí atrás, por el señor. Bolsa, lo tienes. Dale pues, de todo modo, disparamos y avanzamos. Ok, copia. Dale, dale. Abran fuego. Ese no era, Bolsa, el de la calle. Dolorba a parolesco. 1,0,1,0. Go, lo hay que ir. Habla, listo. 1,0,1,0. 1,0,1,0,1. 1,0,1,0,1. 1,0,1,0,1. 1,0,1,0,1,0. 1,0,0,1,0,1,0. Te acerco. Te acercas Carlos. No hay ni al frente. No hay ni al frente te hago. ¡Sí! No hay mudo. ¡Venga a ver! ¡Bichabu! Venga, venga. Nos están conectados, tío. Aquí está el comandante. Venga, venga. En esta calle está el comandante, por aquí cerca. Abro viento. 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 Yo cubro aquí. Dale pelo a pelo, Carlos. Espérate antes de dispararle al otro. Ya, ya, ya. Mota, mota, diviname aquí porque se trae cerca de él. Dale. Dale, dale, dale. Electro, en la esquina detrás del portón verde. Si, en la esquina de la esquina. Segunda planta limpia. Si. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vengan acá para interrogarlos todos, muchachos. Ocho, vengan acá. 032, 127. Ahí estamos. Cerca, cerca. ¿Qué haces esto? Lo plomeé, lo plomeé, lo plomeé ¡Ah! ¡Está plomeado, está plomeado! Venía para acá, marico Gente, se nos da para atrás, en la casa, en la casa Rápido, rápido, vente, Carlos ¡Voy, te pregunto la carga! Ya vas, ya vas, vamos, te regalamos que se desaparezca, marico ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, rueda, ratón! ¡Roy, ven! Todos tienen ya la... la... ¡Sí! Listo, pues Coño, alguien le dio, ve, chamos, siempre hay alguien atorado El contacto en la calle, cuidado ¡Ahí está, a la izquierda! ¡Ahí está, a la izquierda! ¡Sí, sí! En la calle, hacia el sur ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda, la granada! ¡Mierda, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda, me maté! ¡Ve, gola! ¡Carita, escena! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! 1, 5, 10, 1, 7, 3, ready Salgan por aquí, por la parte de atrás Por la calle principal es peligrosa ¡Ya volaron! ¿Puedes? No sé ni cómo me murió ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Espérate, espérate, espérate! Dale Necesito munición y cambiar las armas Ah, está aquí a la izquierda En la entrada En la casa, eh Sí, sí, sí Aquí es Me voló en serio, está agachado ahí Ahí están ustedes, que no los veo Carlos, pero es un comandante o es un tipo ¡Grip 1, 5, 1, 1, 7, 3! ¡Ready for orders! ¡Grip 1, 5, 1, 1, 7, 3! ¡Ready for orders! ¡Grip 2, 4, 3! ¡Grip 2, 1, 5, 4! ¡Grip 2, 4! ¡Grip 2, 4! ¡Grip 2, 4! ¡Grip 2, 1, 5, 6! Hacido disparos aquí de la iglesia ¡Suscríbete al canal!